Hola a todos, me alegro que sigáis aquí con nosotros y ahora os vamos a explicar en este episodio cómo sería una carrera de orientación. Lo primero sería la salida, así que vamos a hacer una simulación de cómo sería una salida en una competición. Ya os habíamos enseñado el material, que tenemos la brújula, el portadescripciones y la tarjeta Sporident. Lo primero que tenéis que hacer siempre es que la tarjeta Sporident, siempre que terminéis una carrera se quedan guardados los datos. Entonces para que esos datos se borran y puedas empezar una nueva carrera, tienes que limpiarlo, que se conoce como limpiar. Que simplemente tendrías que meter aquí la tarjeta y esperar a que pitase. Cuando pita quiere decir que está limpio. Luego, para comprobar que la has limpiado y que puedes empezar, sería otra base, igual que esta, más adelante, que pondría comprobar. Entonces volverías a hacer lo mismo y volvería a pitar. Y ahora lo que nos faltaría y lo más importante sería la descripción y el mapa. Eso siempre te lo da la organización que esté realizando la carrera. Entonces cogerías la descripción y te la pondrías en el porta. Una vez que tenemos la descripción habría que esperar a que nos dieran el mapa para poder comenzar. Tendríamos el mapa boca abajo y cuando se sonasen los pitidos de los últimos segundos para empezar, sería cuando podríamos darle la vuelta y empezar a correr. ¡Gracias!